Con la afluencia del turismo, desde los años 1960 se instalaron hoteles en cabañas de ambiente acogedor y familiar. También se instalaron restaurantes en cabañas tradicionales donde se sirven platos característicos de la cultura coloniera. El turismo procedente principalmente de Caracas, Valencia y Maracay, ha ido desplazando a la agricultura como principal actividad económica en la colonia desde entonces.